¡VAMPIROS! Y pues vamos a ir a visitar un panteón donde realmente velan de día Así es como tú lo escuchas, velan de día a todos sus difuntos o fieles difuntos Como en México se dice tradicionalmente Y pues bueno, ustedes lo ven aquí, ya vamos rumbo a Naucalpan, Xonacaclán O en este caso es Nicolás Soledito, pero es la carretera Toluca-Naucalpan Y pues ahí es donde iremos a Xonacaclán Así que no se olviden suscribirse, denle like Y pues vámonos rápidamente a checar el panteón ¿Estás seguro que quieres ver esto? El siguiente video no es apto para cardíacos Ten cuidado Cuenta la leyenda Que año con año Un extraño ser Que emerge desde el más oscuro del mundo Y por medio de un ritual Cobra vida Durante trece noches Solo para saciar su hambre Y así poder Dormir tranquilo Un hambre O al menos Eso es Lo que la gente cuenta 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 la leyenda Y así poder Cuenta la leyenda qué tal amigos ya nos encontramos aquí nada más y nada menos que en el panteón aquí en el municipio de Zundaca clan y pues como ahí vemos realmente ya este pues la gente aquí realmente viene a velar a sus huertos de día si lo escucharán chistoso pero realmente vienen aquí a venerar a recordar a visitar a todos los dijuntos en lo que es el día y pues bueno no lo hace por la noche como normalmente se acostumbra y pues bueno ahí vemos a la gente que nos está saludando y pues no se olviden amigos a su amigo el gabano no se olviden darle like dejar su comentario y pues vámonos para adentro pues como vemos ahí está la gente entrando y saliendo realmente ya este pues muchos vienen muy temprano otros a mediodía otros a las 3 de la tarde otros a las 4 pero bueno nosotros ya vamos hacia adentro vamos a ver qué show vamos a visitar a los fieles difuntos aquí en el municipio de Zundaca clan pues vámonos para adentro recuerden dejar su comentario darle like a los amigos del municipio de Zundaca clan pues vamos visitando esta ocasión aquí en donde realmente vienen a visitar a sus fieles difuntos aquí en el municipio de Zundaca clan nos vamos a ver cuáles son las reacciones por qué visitan de día cómo lo veneran cómo recuerdan cómo extrañan a aquellos seres que realmente les dio en algún momento un consejo el amor el cariño la paz y la tranquilidad y pues bueno esta ocasión aquí vamos a lo que es la entrada del panteón pues amigos y amigas ya estamos aquí en la entrada vamos a conocer los usos y costumbres de aquí del municipio de Zundaca clan pues vamos a ver por qué por qué veneran a sus difuntos de mañana por qué los venan de día y el por qué los visitan a esta hora pues vamos amigos vamos para adentro acompáñenme a 10 pesitos estamos rematando este para qué lo ocupan amigo para la decoración de la tumba vaya nos puede decir cómo se llama el panteón es el panteón municipal de Zundaca clan algún saludito que quieras mandar saludos para los sacerrineros de Minniapan que traes el acerrín de color verdad el acerrín de todos colores y todos sabores con la bendición de Dios acabamos el día de hoy realmente es como vamos viendo que realmente los ciudadanos amigos amigas güeros y güeras pues realmente vienen a visitar a sus difuntos realmente vienen de día ahí como lo vemos en la parte de atrás ahí realmente están ahí conviviendo disfrutando de su difunto y pues realmente ellos tienen la convivencia como tal ahí aquí y pues realmente nosotros seguimos recorriendo sigo haciendo tomas panorámicas para que ustedes vean realmente cómo la gente viene a visitar a sus fieles difuntos y pues realmente a disfrutar algunos a tomarse la cerveza tequila a platicar incluso con ellos pero realmente vienen a pasársela chévere aquí con sus fieles difuntos pues bueno amigos vamos a seguir recorriendo vamos a ver cuáles son las emociones las caras los rostros de quienes visitan aquí a sus fieles difuntos en el municipio de Chonacatlán seguimos recorriendo amigos vámonos pues bueno amigos aquí vemos los diferentes tipos de ofrendas vestimentas realmente lo que hacen aquí con sus difuntos realmente cómo los arreglan realmente cómo los visten y pues ahí podemos observar ahí al fondo realmente cómo la gente incluso escuchando música los recuerda y pues bueno vamos a seguir caminando vamos a seguir disfrutando incluso llegan hasta venir hasta con banda con mariachi hace rato escuchamos banda y mariachi norteño también realmente llegan a convivir aquí con sus fieles difuntos algunos a poner música grabada nada más para recordarlos así y pues seguimos aquí recorriendo vamos a hacer rápidamente el recorrido para que realmente puedan ustedes ahí ver ver y pues bueno aquí los amigos cuando están viendo del municipio de Chonacatlán no se olviden suscribirse dejar su comentario darle like si les gustó si se vieron si realmente estuvieron aquí presentes y pues recordando a sus fieles difuntos esta ocasión nos adentramos aquí al panteón municipal de Chonacatlán y pues bueno ahí vemos como algunos de día están arreglando sus tumbas que realmente vemos y pues realmente ellos vienen aquí de día a venerar a sus fieles difuntos pues bueno amigos ahorita estamos recorriendo aquí los pasillos realmente pues el panteón está muy grande realmente pues ahora sí que yo creo que hasta de noche se ha de dar miedo ver o escuchar ruidos extraños pero ahorita escuchamos al de los helados escuchamos al de las cervezas y pues aquí andamos así que no se espanten al que escuchamos al de los helados vemos incluso aquí como esta tumba realmente la adornaron bien aquí los amigos y pues vemos ahí el diferente tipo de arreglo que le dan a las diferentes tumbas pero vamos a seguir recorriendo amigos por acá miren son allá atrás ¿de dónde nos visitan? YouTube YouTube ¿de dónde son? Padre y Chonac bienvenido en la ciudad Chonacaclan mi nombre es ahí más o menos sí ¡jajaja! 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 pues bueno aquí estamos aquí visitando vemos que aquí bueno hace rato checamos lo del acerrín vemos como realmente las adornan con diferente tipo de acerrín de color color moradito realmente padre y pues seguimos aquí recorriendo pues vemos caras alegres caras tristes caras entusiasmadas caras que realmente pues están aquí disfrutando a sus fieles difuntos pues vamos a adentrarnos en los pasillos amigos ya casi estuvimos de extremo a extremo ahora vamos a adentrarnos a los pasillos si hay alguna tumba o algún espacio que les haya gustado pues recuerden que todavía no lo van a habitar sino hasta que ya nos diga adiós hasta aquí o hasta que realmente pues ya no estemos en esta vida pues vamos a adentrarnos ¿qué tal amigos y amigas? nos encontramos aquí con nuestra amiga Alondra aquí en el pantillón municipal del municipio de Chonacaclan para ellas a la redundancia y pues bueno ella nos va a platicar el por qué arreglaron así su tumba ahorita lo van a ver por qué en las imágenes porque realmente nos llamó la atención los usos y tradiciones que aquí utilizan y cómo la decorar pues realmente mejor que Alondra nos explique hola buenas tardes este pues todos los años venimos este pues hace dos años por pandemia no se pudo realizar nada aquí en el panteón pero pues ahorita ya lo estamos retomando antes de que iniciara la pandemia falleció mi hermano entonces aquí nada más venimos a visitar a mis abuelitos y ahorita ya es mis abuelitos y mi hermano mayor este normalmente todos los años pues ahora sí todos los hijos que serían hermanos de mi mamá traen flores lo que es la flor de Sampasuchil que es lo más emblemático para el día de muertos y pues a ver si todos contribuyen con algo en sí en sí no sé cuál es el significado de la serrín pero los colores emblemáticos de Día de Muertos pues son el naranja, el morado y el blanco representan sé que el blanco representa pureza pero no conozco muy bien el significado del morado y del naranja pero pues es parte del color de la flor de Sampasuchil y también mi mamá todos los años trae de la ofrenda el copal que es como la basecita en donde colocan el carbón para que se purifique más que nada la finalidad del copal es purificar el lugar en donde van a llegar los muertos y en este caso pues como saben vienen cada 2 de noviembre y pues la finalidad básicamente es también purificar en sí este Campo Santo que es en donde están llegando en estos momentos mi hermano y pues mis abuelitos Vaya, realmente entonces ustedes lo que vienen es a velar de día ¿Por qué hacerlo de día aquí en el Panteón Municipal de Sonacatuna? Pues básicamente desde que yo tengo recuerdos siempre lo hemos hecho de día pues siempre nos ha hecho más fácil venir como que de día siento que se ve más bonito de noche pero pues son cosas más que nada del Panteón Municipal pues ya se nos hizo costumbre de ir aquí siempre ha sido así Vaya, pues vamos a abrir la toma, vamos a ver realmente como ella y sus familiares adornaron lo que es la toma y van a ver el porqué de la cedra y el porqué realmente llamó la atención Explícanos realmente quiénes participaron Ah, pues no sé, mi prima, mi prima fue la que se encargó de lo de la serrín está la cruz emblemática hecha de cempasúchil siempre nos hemos acostumbrado a hacer una cruz con cempasúchil y pues están ahora sí las flores, son flores que normalmente traen casi hermanos bueno, hijos de mis abuelitos que todos son hermanos y pues está ya mi abuelito, mi abuelita y mi hermano mayor entonces siempre nos encargamos de que ella se encarguen bueno amigos, como ya escucharon, pues realmente ahí nos está deslumbrando un poquito el sol pero ahí nos vemos, estamos un poquito buenos, cambiamos de color pero bueno, no se olviden visitar sus piedras difuntos, sus tumbas adornadas como ustedes gusten y pues esta ocasión venimos aquí al municipio de Xonacaclan, esperando que les haya gustado y pues bueno, cada quien la adorna, arregla como quiera, a su gusto, a su manera y pues en esta ocasión aquí nuestra amiga Alondra nos dio una explicación de por qué adornado con la serrín y el color y que ustedes realmente lo que es la flor que utilizan sí, de hecho, la familia gracia, básicamente entonces, la verdad sí, yo les invito a que sigan generando a los fieles difuntos es algo que es como, más que muy, este, como decirlo, es muy de nosotros, ¿no? los mexicanos, entonces, pues sí, creo que el Día de Muertes es algo más relacionado a disfrutar la muerte y no como a pelearnos con ella entonces, nunca vamos a derrotar la muerte, pero pues podemos pactar con ella exacto, pues bueno, ya vimos que cada quien venera y festeja a sus muertitos en esta ocasión ya escuchamos que por ahí atrás también pusieron música para recordarnos bailar como ustedes quieran nosotros vamos a echarnos un bailecito, vamos a excedirnos y pues estamos aquí en el municipio de Sanacatán ya no tengo corazón Se murió de tanto amarte, siempre le negaste amor y acabaste por matarle, ya no tengo corazón ayer mismo fui a enterrarlo a la fosa del dolor a la fosa del dolor nadie le llevo una flor solo yo le estoy llorando está enterrado en el panteón de corazones de vez en cuando quisiera que le lleves flores ya no tengo corazón ya no tengo corazón se murió de tanto amarte ya no tengo corazón he perdido la ilusión de volver a enamorarme ándale manito que no tengo corazón es el amor de la fosa del dolor que no tengo corazón agarada en la fosa del dolor así que vamos a dejar para que la gente de la fosa del dolor Está enterrado en el panteón de corazones De vez en cuando quisiera que le lleves flores Ya no tengo corazón Se murió de tanto amarte Ya no tengo corazón He perdido la ilusión De volver a enamorarme Ya no tengo corazón He perdido la ilusión De volver a enamorarme Salve amigos, ya estuvimos recorriendo aquí los diferentes pasillos Realmente ya estuvimos ahí platicando con los vivos Realmente nos han dado explicaciones de cómo está realmente aquí la visita Realmente aquí en el municipio de Ciudad Macalcán Y pues bueno, ahora vamos a ir a recorrer este otro lado Porque también está muy grande el panteón realmente Vengan a visitarlo Vengan a los que tengan oportunidad O vecinos, amigos aquí en el municipio de Ciudad Macalcán Pues vengan a conocer estas muestras tradiciones Que velan, velan aquí de día Aquí en el municipio de Ciudad Macalcán Y pues bueno, ya también pasamos de este lado Ya ahorita ya casi estamos a punto de la salida Y pues como les digo Ahorita vámonos de este lado A ver qué más nos encontramos Así que soy su amigo Ergabando Y dejen su like Dejen su comentario Y pues vámonos, vénganse Ahorita vámonos de este lado Vale la noche y te he ido para bailar Todo el día duermes, sueñas, ve dónde serás Vámonos de este lado Música Bueno amigos y amigas, güeros y güeras del municipio de Xonacaclá Ya nos llegó aquí añito a pedir su calabrita Y pues bueno, estuvimos aquí en el panteón municipal de Xonacaclá Donde realmente estuvimos con toda la gente Realmente viendo sus usos y costumbres Realmente de cómo arreglan, adornan sus tumbas Algunos con la serrín, como ahí lo checamos de colores Y otros pues realmente con la flor Otros realmente son mil mil las maneras realmente De cómo adornan sus diferentes tumbas Y pues bueno, realmente aquí nos llevamos la sorpresa Que aquí en el municipio de Xonacaclá Pues realmente adornan, arreglan Y pues visitan a sus difuntos de día Y pues amigos, ya nosotros, ya nos vamos Ya decimos adiós, hasta la próxima Aquí la niña dice adiós Nos vemos Y pues amigos, ya estamos en la salida Ya nos vamos Muchas gracias por habernos acompañado Suscríbanse, denle like Y pues hasta la próxima Ahorita les voy a hacer una muestra De cómo realmente se pone el ambiente Afuera también Tanto los que vienen a visitar Aquí el panteón adentro Como los que están afuera También se están divirtiendo Y pues ahora sí Que vine a visitar Donde algún día reposaremos Donde realmente estaremos en paz Y realmente descansando todos Amigos y amigas Pues ahora sí No les digo adiós Sino hasta el próximo video Pues bueno, ahora estamos en la parte de afuera Donde realmente después de visitar a sus difuntos Pues realmente la gente Ya viene aquí a Echarse un antojito Realmente a Relajarse Pero algunos lo hacen adentro Otros afuera Y pues realmente aquí vemos Cómo lo hacen en la parte de afuera A comprar A degustar Lo que realmente Usted Ya sea agua Refresco Una chela Comida Realmente Ese es el ambiente Muy, muy, muy bueno Y pues realmente Ahí sí vamos a salud Dice que bueno, bonito y barato Un saludo para mi abuelita Que está en el pateón Afuera vende flores Saludos ¿De dónde me ve? Para que quieras mandar tú Para YouTube Un saludo para mi abuelito Que está fuera del penal Un saludo para los del 4 de octubre Un saludo para los del 4 de octubre Un saludo para los del 4 de octubre Y al 4 de octubre Si quieres subir Ahí está Gracias Un que la gabo Gabo And Ya estás Saludos Gracias Pues bueno amigos Ahí para que se vengan Estas chelas Cada año Ahí se encuentran Y pues realmente Vengan, vengan A disfrutar De esos asilitos Ahí Y pues Ahí vemos Como como la gente Todavía sigue divirtiéndose Realmente Se lo están pasando Chévere Ahí con sus filas Y puntos Y también Los que están vivos Darse gusto al gusto Enhorabuena Ahí Pues bueno amigos Como les iba diciendo También aquí en la parte De afuera del panteón Pues realmente Pueden encontrar Antoquitos mexicanos Realmente pueden encontrar El Tocho Morocho Pues ahí vemos Como realmente La gente Los amigos Buenos y Güeras Pues realmente Están degustando Después del panteón Se pasan acá Echan un pequeño refrigerio Y pues realmente Vemos Vemos Como aquí Los amigos Y amigas Pues realmente Pasan aquí Echarse Un taquito Una chelita Un toquito Un taquito A la americana Y pues bueno Realmente Realmente Vemos Como Como la gente Convive Y visita A lo que son Sus fieles Y puntos Pues bueno amigos Ahí vemos La toma Realmente Panorámica Y pues Pueden checar Así que Vamos a seguir Conociendo Aquí en el municipio Nation Acá Sus tradiciones En el panteón Municipal Pues amigos Y amigas Hemos llegado Ya a donde iniciamos A punto de entrada A punto de salida Ya nos vamos De este bello municipio Gracias por habernos recibido Con algunos abiertos Aquí en el municipio De Xionacaclan Juntos ¡Suscríbete!